que más mi gente bella bienvenido a otro episodio del fred bellas channel y en el episodio de hoy les voy a hablar de la panorama del mercado y como lo veo ahora y como eso ha cambiado mi estrategia por los próximos 6 12 meses en los mercados criptos les voy a compartir toda esta información con ustedes para que ustedes puedan tomar las mejores decisiones en sus versiones de criptos así que quédense hasta el fin del vídeo esta va a ser muy buena como siempre and without further ado comencemos bueno aquí estamos en coinmarketcap y como pueden ver mucho 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 rojo cierto bitcoin está en menos de 50 mil y estamos en diciembre yo pensaba que este número iba a estar en por ahí por lo menos en 70 o algo así pero no es así yo pensaba que el blow off top iba a pasar por ahí en diciembre o máximo entre los primeros tres meses de el año nuevo que es 2022 y que es blow off top blow off top refiere que cada ciclo cada cuatro años en un mercado bull el mercado ya cuando va a terminar sube drásticamente primeros bitcoin sube y expuestos altcoins suben drásticamente entre días semanas suben 300 400 500 600 por ciento o sea y eso es el señal que ya va a terminar el bull market y todo va a bajar y vamos a ir un bear market prolongado por un tiempo par de años quizás y este siempre ha sido lo mismo los últimos tres veces que ha pasado ha tenido estas características en este bull market todavía no ha pasado y estamos en diciembre y todavía no ha visto un blow off top si el blow off top cuando todo sube drásticamente parabólicamente y después baja no hemos visto esto entonces qué pasó qué es la diferencia bueno la evidencia que yo ha visto el análisis que yo ha hecho me llega a concluir que los ciclos están lengthening se están poniendo más más y más largo para llegar a un punto al pique del ciclo va a coger más tiempo que el ciclo anterior por ejemplo sí y en esto me llega a pensar ahora ya viendo que todo está bajando y después de esto pues estar en este en estos niveles le va a coger un poco de días quizás semanas subir otra vez entonces eso prolonga las cosas sí y creo que va a haber un blow off top claro yo creo que si va a haber un blow off top no puedo estar seguro pero mi análisis también dice eso y les voy a enseñar unos charts interesantes para que vean para que puedan visualizar lo que estoy pensando yo este es un tacto todo el crédito le va a él acerca de estos porque él es muy bueno en analizar charts como pueden ver esto se ve muy similar aquí no y qué pasó aquí subió bastante aquí que esperamos que pase lo mismo pero quizás prolongadamente quizás coge un poco más tiempo esto puede ser semanas meses hasta que empieza a subir otra vez sí aquí hay cosas reenforzando como la idea idea porque el paterno dice está repitiendo o sea este el mismo chart diciendo la misma cosa que pasó aquí no llegó bajo y subió no llegó no no pudo salir de este punto bajo chequeó este nivel imaginario que respeta y subió otra vez cierto todo va a estar bien no se preocupe y también otra vez podemos ver la misma y estos son los ciclos si los ciclos de la happy siglo 1 y 2 y 3 no son exactamente lo mismo pero tienen características muy similares pueden ver y cada cada vez sube y también otra otra cosa es que no va a subir tanto por porcentajes como la anterior porque ya hay mucho dinero y con mucho dinero necesita más dinero para subir acá no había tanto dinero como está acá ahora obvio porque sigue subiendo pero igual las ganancias son hasta quizás no buenas por porcentajes de acá en comparación pero si van a ser buenas si pueden llegar yo creo todavía Bitcoin puede llegar a 200.000 pero la pregunta es para mí es no si o no es cuando y ahora yo estoy pensando que en por ahí por el medio de 2022 quizás puede antes y ojalá que sí pero la cosa es si esto empieza a subir como slowly o sea lentamente entonces podemos subir más alto que si de repente sube boom y eso es baja otra vez si si lo hace más lento más lento sube 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 y al fin hace un blow off top que no es tan grande como nosotros pero ya estamos tan alto que no importa entonces sube boom quizás no llega a 300 vamos a decir que hace algo como así va 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 llega a 200 empieza a bajar y ahí es cuando los altcoins suben y después todo baja entonces se hace una una mierda todo se pone muy malo después de eso y entramos en un mercado ver sí pero eso puede ser hasta 2023 o sea puede coger todo el resto del año y no sabemos porque la cosa de los mercados es cuando todo el mundo piensa algo generalmente el mercado le gusta como decepcionarnos porque le gusta hacer lo que no estamos pensando y va a llegar a 200 mil por bitcoin pero en la manera que quizás yo otras personas piensan no no llega de esa manera de esa forma o en ese tiempo si lo va a hacer en la manera que el mercado quiere hacerlo entonces tenga eso en mente y yo ya ha aceptado eso y por eso he cambiado mi estrategia y qué es la estrategia que yo ha implementado últimamente bueno como muchos de ustedes saben yo vivo de mis criptos monedas entonces cuando hay bajones así me impacta sí porque yo vivo de eso necesito el dinero para hacer lo que yo hago y yo tengo posiciones muy buenas que no quiero salirme de esas aunque yo si saco cuando estoy en ganancias de vez en cuando durante tiempos así anterior tenía que sacar igual estoy en ganancias porque estoy invertido bastante tiempo pero no tanto ganancias cuando todo está subiendo entonces yo dije tengo que encontrar una manera de hacer dinero pasivamente y el universo me estaba escuchando porque me puso enfrente de mí thor ring y strong yo hice tres vídeos acerca de esos no son notes y aquí están en sitio de web que pueden ver tengo tres acá tengo tres acá y tengo tres acá y voy a acumular un poco y lo que eso me va a dar es la habilidad de vivir con un poco de las ganancias y el resto voy a poder ponerlos reposicionarme en los mercados escritos comprar más criptos y mejorar mis posiciones aunque mi posición la verdad es muy buena pero siempre uno quiere mejorarla porque yo quiero estar posicionado muy bien cuando viene el blog está por ahí en medio o fin de 2022 pero va a llegar y yo quiero tener muchas muchas fichas listo para que todos suben y yo puedo coger mis ganancias por ahí ojalá en el pique en el tope de este ciclo de mercado y estos apenas tengo menos de un mes tengo par de semanas pero ya ha cogido un poco de ganancias y ya cuando hay tanta volatilidad no lo siento tanto no estoy tan estresado por los mercados que están bajando porque yo sé que yo tengo este dinero pasivamente aunque si afectan el precio un poco pero yo acumule tantos en un poco de corto tiempo que las ganancias son muy buenas puedo vivir fácilmente de ellas en un mercado que ha bajado y tener suficiente para reinvertir reinvertir es lo más importante para mí entonces vayan a ver estos vídeos de ring thor y strong block porque si son muy buenos y quizás se animan a invertir en estos proyectos los cuales dan dinero pasivamente si no les voy a decir tanto acerca de esto porque pueden ir al sitio de web thor.financial ring.financial no app ring.financial y strongblock.com si listo y también otra cosa que yo voy a invertir cuando cojo un poco más de ganancias de estos es wonderland time porque en estos momentos wonderland time está un precio de cinco mil y yo lo compré en 8 aunque no me afecta tanto porque la API y lo que si lo dejo ahí por mucho tiempo seis meses a un año yo igual voy a estar en ganancia pero yo creo que me gustaría componer un poco más dinero en estos precios y si usted está mirando esto y todavía está el precio ahí quizás debes mirar a wonderland time wonderland punto money para invertir otra vez pasivamente y coger un poco de ganancias así también eso es el nuevo estrategia que yo agregado en mi juego de cripto porque antes solamente invertía en los criptos y ya hacía staking obviamente y lo ponía en diferentes sitios de web como sales y es como nexo que también hice videos acerca de eso como como puedes hacer staking estos diferentes proyectos aplicaciones sitios de web y entonces vayan a ver eso la verdad mi biblioteca de vídeos acerca de los mercados escritos es muy muy completo entonces cógese un poco de tiempo revisar los vídeos que yo pongo al público porque si tienen muy buena información aunque no tienen muchas vistas la información es lo que importa y la información es muy muy buena y muy probable te puede hacer mucho dinero porque es exactamente las cosas que yo hago con mis movimientos con mis estrategias con mi dinero sí y les estoy compartiendo eso con ustedes último punto yo creo que vamos a seguir viendo aunque va a seguir subiendo yo creo que vamos a seguir viendo estos chequeos del piso si de vez en cuando quizás estos empieza a subir otra vez pero en un mes un mes y medio empieza a bajar otra vez chequea el piso y después empieza a subir porque recuerde que los ciclos están poniéndose más largos y para llegar a 200 mil va a coger meses entonces no puede ir de una va a tener que tener un pocos de bajones porque es como olas como el océano ebbs and flows sube y baja un poco sube y baja un poco pero sobre el largo plazo como vieron todo está subiendo a ok entonces calma revise su estrategia quizás mire a ring node a thor a strong block a wonderland para ver si con eso puedes ganar dinero pasivamente sin tener que liquidar tus posiciones sí y eso en el vídeo de hoy les hablé acerca de mis pensamientos de los mercados le hablé del panorama y el nuevo estrategia que yo estoy implementando en este juego de invertir en los mercados criptos sí si le gusta mi contenido por favor dale like suscribirse toca la campana mándame mensajes déjame saber que están ahí qué vídeos quieren ver en el futuro siempre lo estamos escuchando los links ahí abajo de los exchanges binance kucoin hotbit ftx son exchanges muy buenos son exchanges en que yo uso entonces aprovechen esos links y mi instagram fred piso vélez piso oficial ahí subimos muy bueno contenido muy buena información que te ayudará a tomar mejores decisiones en los mercados criptos sí y el sorteo este mes voy a regalar 50 usdt uno de esos ganadores que ha ganado 50 usdt y el que gana este mes va a tener el 25 por ciento chance de ganar mil dólares porque voy a regalar mil dólares al fin del año a uno de esos ganadores entonces apúntense y ojalá que ganen este mes para tener un 25 por ciento chance de ganar mil dólares con eso les dejo ya dije todo lo que quería decir hasta la próxima mi gente bella muchas gracias namaste